Bueno, entonces hoy en Cita en las Diagonales estamos con Lucía Pizorno, que acaba de llegar hace muy poquitos días de la India, en donde ella estuvo durante siete años ininterrumpidos estudiando medicina ayurvédica. Además de seguir con las técnicas de respiración, también estar junto a Ravi Shankar en El Arte de Vivir, que es lo que estamos en Cita en las Diagonales tratando de difundir, dado que es una propuesta extraordinaria para tomar como punto de partida de una nueva manera de vivir. Lucía, a su vez, ha estudiado en la India sánscrito un idioma de los Vedas, un idioma muy antiguo, muy difícil. Entonces, Lucía, bienvenida a esta conversación de hoy. Muchas gracias. Un poco acerca de cómo fue que llegaste a la India y qué te llevó a ir a la India a estudiar medicina ayurvodera. Bueno, yo creo que las decisiones, todo tipo de decisiones, nunca de un día para el otro, generalmente son el resultado de un largo proceso, y así es, un largo proceso que finalmente decidí irme a India. Desde chiquita siempre estuve en la búsqueda de terapias corporales, hice muchas terapias corporales, siempre esa inquietud. Entonces hice danza, muchos tipos de artes, y a los 13 años encontré un libro en mi casa que se llama El Bhagavad Gita, que muchos lo deben conocer, es parte del Mahabharata, de literatura védica, y me resonó un montón. Me enamoré de ese libro, me lo leí un montón de veces, y me gustó tanto que me puse a buscar en internet, de dónde viene esto, dónde puedo saber más, qué es esto. Y ahí, bueno, leí un poquito de la filosofía védica, y a los 15 años les dije a mi papá, yo me quiero ir a la India a estudiar filosofía védica. Yo estaba en la escuela, y me dijeron, no, cómo te vas a ir a India a estudiar eso. Pero yo se iba convencida que me quería ir a India a saber más de esto. Entonces, por mi cuenta, seguí leyendo libros. Él ayudaba a Kragita, hice el curso del arte de vivir, que me dio un montón de este conocimiento de manera práctica. Y empecé a conocer más el yoga a través del arte de vivir. Entonces les propuse a mis papás, bueno, me voy a India, pero a estudiar yoga. Y también me dijeron que no. Y vi que también parte de esta filosofía védica de los Vedas era la Ayurveda, que es un conocimiento también muy antiguo, muy hermoso, focalizado en la parte más práctica. En el ser humano, lo aplicable a la vida no es tanta filosofía. Y ahí, bueno, a mis papás les gustó un poco más la idea. En ese momento, cuando yo tenía ya 17 años, viene Ravi Shankar a Argentina. Y le conté que quería estudiar a Ayurveda. Y me dijo, sí, vení a Lashram. Estudié en Sri Sri College of Agricultural Science, que es una universidad que él fundó cerca de Lashram en Bangalore. Y ahí dije, termino la secundaria y me voy. Por otras razones no pude irme a los 17 años. Así que me fui a Buenos Aires, estudié una tecnicatura universitaria en yoga y filosofía de la India. Me fui a la India y finalmente me dio un poquito de todo esto. Si bien principalmente yo estaba nueve horas por día en la facultad estudiando Ayurveda, salía de la facultad y continuaba el aprendizaje. Porque nos íbamos a meditaciones y a satsangs grupales con Guruji, a escuchar su conocimiento, que su conocimiento viene, proviene de los Vedas. Y él lo explica de una manera muy simple. Y a la mañana temprana nos juntábamos todos a hacer yoga. No hubiese sido posible mantenerme en la facultad sin esto que ocurría fuera de la facultad, porque era lo que me sostenía y me nutría. El conocimiento me enfocaba a la mente, el sana me liberaba del estrés y el cansancio que a todo estudiante le genera una facultad. Verlo a Guruji y a mi maestro también era un acompañamiento, mi principal fuente de energía.